Pero bastante rapa tío, el Black Ops 4 mola un montonazo A mi me gusta, más que Modern Warfare 20 millones de veces que lo sepas Vale, duelo por equipos Vamos allá Que tiempo hace que no llevo la... Hostia tío, de verdad están campeando? Que coño, el teclado super tocho No, tampoco te creas, tampoco te creas que es muy... Un teclado normal y corriente pienso yo Vale ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo me los quitan o qué? ¡Oye! ¡What! Super fachero, buh Hombre, hay que... Si soy gaming, hay que ser gaming, ¿no? Las cosas como son Nooo, que pena tío Pues tío, te lo recomiendo de verdad, eh Rapa La mejor compra que vas a hacer Le vas a echar muchas horas Te lo recomiendo encarecidamente No va a morir, ¿no? Ese hombre no va a morir Pero bueno Que pena, hostias Vale, cuidado Hay gente por aquí No, hay que pena tío A ver Que va tío Estaba armado para jugar a Call of Duty A ver A Call of Duty me lo jugaré para... Para cuando juega en PC y tal Pero Obviamente yo juego en Play 4 Si es que este es el mejor subfusil, tío Sin ninguna duda es el mejor subfusil Ni nadie por aquí, ¿no? Vale Tira el UAOB Si es que este es el hombre, tío Vale Falta uno, eh Buah Casi me lo cargo Casi me cargo al nota, tío Va, tú vas a morir Obviamente Vale Hay que matar gente con coste El Molotov Hay gente arriba Jajaja Que perra Madres de mi vida Vaya campero, chaval Hostia, tío Vaya campero con el horno ahí puesto Ojo, eh Va Imposible, tío Este arma, sí Este es uno de los mejores subfusiles Que tiene Black O4, eh Sigue campeando ¿Dónde está el Zenutrio este? Vale Sigue aquí arriba, creo, eh Sigue ahí Sigue ahí Vale Ah, imposible, tío Eso era muy difícil Hacerle frente a ese hombre Con la escopeta, tío Vale No mata No mata No mata Que pena, tío Quiero matar Con el cóctel Arde en el infierno Satán Wow Que pena, tío ¿Cuánto voy, chaval? 37 bajas Oye Oye, la torreta esa me está dando mucho por culo Yo no sé vosotros, pero Vale Baja y que pena, tío Bueno, no está mal No está mal, no está mal En 2010 yo jugaba a Black O3 Salió en 2015 y me habré equivocado Pues puede ser, puede ser Las escopetas no son Por así decirlo Las más recomendadas a utilizar En... En este juego Porque he de decir Que son muy malas Había utilizado otra vez esto Y la partida va a terminar ya No os quiero perder la partida Ah, que donde va, compi No, es la última La última bala Se ha quedado el cabrón Venga, mataré a alguien con el cóctel No mato a nadie Ni con cóctel, molotov Madre mía Que paliza estoy pegando a esta peña No No, mierda, tío Me voy a coger una cama Para el streaming Que me recomiendas alguna en especial ¿Una cama? Ah, una cámara, ¿no? Te refieres a él, ¿no? Una cámara Pues... Una cámara Te puedo recomendar La que tengo yo, por ejemplo Que va bastante bien ¿De qué presupuesto estamos hablando? Más o menos Si te puedo preguntar eso A ver, está una Que es la básica, básica Este está subnormal Perdido Madre mía, tío ¿Pero por qué no paro de matar? Ah, qué cabrón Eres un hijo de fruta Me estabas esperando, guarro Ay, con el sniper, tío Qué pena Vale, otra vez uso esto 60 bajas 60 bajas 60 bajas, chaval No he parado de matar Madre de mi vida Ahí estoy yo Sí, señor Viva, 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 viva Hasta 80 o más o menos Vale, a ver Tienes varias opciones, ¿sabes?